Hola, ¿cómo están todos? Me siento muy contento de poder compartir con todos ustedes en esta oportunidad. Tengo 30 segundos, ya me gasté, pero bueno, invitarlos por supuesto para que vean la crónica entre Cruz, Tierra y Olvido, una producción realizada en el municipio de Andalucía, exitosa, porque ya llegamos a las mil reproducciones en YouTube y por supuesto en otras partes, pues obviamente llevamos un poquito más, pero a la gente le ha gustado, que es lo importante. Por supuesto, búscanos en YouTube como Tecnofins Producciones en Facebook, Tecnofins Producciones, para que no te la pierdas, está espectacular. Tecnofins Producciones